¡Suscríbete! Antes de comenzar el video quiero dar este anuncio importante El video que acabas de ver hace unos segundos Es el anuncio de la primera liga oficial de toda Latinoamérica de torneos de consola Si, así como lo escuchas es una liga que está auspiciada por un clan de Latinoamérica Y que también yo voy a estar participando en este proyecto como caster de este mismo evento Pero si quieres participar y quieres recibir toda la información sobre este torneo Que es específicamente para consola Recuerda que el apoyo normalmente para torneos importantes es para jugadores de PC Pero estos muchachos están trayendo el sueño de todos los jugadores de consola Que quieren competir y que quieren ganar dinero jugando a Apex Legends Así que todas las bases del torneo o todo lo que necesitas saber Están en el Instagram de los muchachos Si no sabes cuál es su Instagram que debe estar aquí en la descripción O debe estar apareciendo en la pantalla Ve a mi Instagram que yo también voy a estar subiendo historias de este torneo Para que vayan a seguir a estos muchachones Y para que tengan información de todo este torneo Y puedan participar sin que ustedes quieren competir y demostrar quién es el mejor Y no solo eso, que pueden llevarse dineritos y les va bastante bien Dejando a un lado eso, vamos a hablar ya del tema que nos importa El título que está en este video sé que es un poco controversial Y muchas personas van a ponerse en mal humor Pero te pido por favor que veas el video hasta el final Para que puedas entender un poco mis puntos de vista Como está en el título sí, eso es lo que la mayoría de jugadores de mouse Piensan de los jugadores de control Y debe haber una explicación Claro, hay una explicación para absolutamente todo esto Que es lo que quiero abordar y es el tema que quisiera tocar en este video Pero antes de todo, pues primero que nada Vete por las papitas, por el refresquito Porque pues esto va a estar bastante interesante Este tema se me ocurrió porque muchas personas Siempre llegan al stream a preguntarme Oye Cheto, ¿qué es mejor? ¿Jugar con mouse? ¿Jugar con control? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Es que yo quiero mejorar mucho con el control? ¿Yo quiero mejorar mucho con el mouse? Esto es principalmente la principal razón Por la cual yo estoy haciendo este video Porque bastantes personas llegan al stream a preguntarme Que no sabes un stream a stream por Twitch Así que te espero por allá Muchas personas siempre llegan a preguntarme estas dudas ¿No? De Cheto, ¿cómo le hago? Yo quiero mejorar, quiero ser mejor Pero es que hay muchas personas que juegan con mouse Pero pues yo quiero jugar con control Y los jugadores de mouse no dejan de desmeritar A los jugadores de control Y yo creo que esto se ha vuelto como algo como muy personal Muchas personas en verdad se lo toman como muy muy personal De es que me está diciendo que yo soy de control Y que por eso a lo mejor lo mate Porque muchas veces los jugadores profesionales de mouse Solamente dicen Ah, tenía que ser control Y de hecho, desde que juego con mouse Yo también digo bastante Ah, es control Pero a veces este como término No es como para desmeritar Aunque muchas personas piensan eso Que uno como jugador de mouse Dice Ah, es que es de control Y el decir eso automáticamente es como Ay, está desmeritándome Y yo siento que la cosa no va por allá Bueno, cuando yo lo digo Hay otros jugadores, como lo dije en el título de este video Que si hacen el mérito O si desmeritan a muchos jugadores de control Por una cosa El aim assist Antes de todo Quiero dejar muy muy claro Que el aim assist es necesario para jugadores de control Tanto como para jugadores competitivos Como para cualquier tipo de jugador que juegue con un control Esto es muy necesario Explico principalmente la razón de esto Y hay dos razones y vertientes importantes Primero que nada está la parte comercial Que evidentemente hay más jugadores de control de Apex Que jugadores de mouse O sea, evidentemente Por ejemplo en Latinoamérica Gobierna mucho más el control que el mouse Por ende, eliminar el aim assist O el complicar las cosas para jugadores de control Haría que muchos jugadores automáticamente Dejen de jugar al juego Entonces por el lado comercial También es muy importante que el aim assist exista Por otro lado El apuntar con un control También es bastante complicado Y Apex es uno de los juegos que implica mucha mucha habilidad O el tener mucho control Ya sea del periférico que manejes Para poder hacer mucho daño con este mismo Explico por qué existe un problema tan grande con el aim assist A pesar de que este tiene que ser necesario Y vamos, que estoy dando mi punto de vista Desde las dos vertientes Como jugador de control y como jugador de mouse Si eres antaño en el canal Sabrás que yo puedo jugar con los dos periféricos Sin ningún problema Actualmente juego más con mouse Porque pues quiero mejorar más con el mouse Así que le meto muchas más horas Pero también soy relativamente bueno con el control Muchos jugadores de PC Se quejan del aim assist Y a veces utilizan términos Como que el aim assist hace absolutamente todo O que literalmente el control hace absolutamente todo Y que en verdad los jugadores de control No tienen la habilidad Porque el aim assist hace todo esto Porque tienen conceptos erróneos del aim assist El aim assist de cierta manera Lo que hace es disminuir la velocidad del puntero Del A10 Que es cuando pasas cerca de un objetivo Para tú poder trackear a los enemigos De mejor manera Eso es lo que hace el aim assist El aim assist no se loquea No se pega a los enemigos Al menos que tú utilices una trampa Utilices dispositivos externos Que hagan que pase esto ¿Ok? Entonces lamentablemente El 80% de jugadores con control Utilizan trampas Lamentablemente son trampas Que no pueden ser detectadas Por el software de Apex Legends Porque son un hardware O sea un dispositivo Un componente físico Como Kronus Como Strike Packs Que de hecho ya tengo un video Explicando todos los hacks Voy a tratar de colocarlo por aquí Para que puedan entender un poquito más del tema Entonces muchos jugadores De teclado Que no tienen Como uso de razón O que no tienen mucho conocimiento En el control Piensan que cuando uno tiene Este tipo de ayudas O cuando la mira se fija Directamente Como si fuera un aim bot Hacia un objetivo Piensan que así es como funciona El aim assist Y no Eso no es aim assist Eso es una trampa Es como tener un aim bot Literalmente que es Irreconocible Porque en estos aparatos La gente puede colocar Y aumentar el aim assist De manera brutal Y hacer muchas cosas Entonces por ahí partimos De principal De una de las principales razones Por la cual las personas creen Que pues el control Tiene pues trampas Porque al final de cuentas No es el funcionamiento principal Del control Pero bueno También sabemos Que no todos los jugadores Del control Utilizan trampas Existimos jugadores Que no utilizamos trampas Y que jugamos Y le metemos muchas horas Para poder mejorar Con este periférico Pero esto es como El cuento de la oveja Y el lobo Si hay dos Tres personas Que juegan a un buen nivel Y lo utilizan Evidentemente Todas las personas Van a creer Que todos los jugadores Del control Los utilizan Principalmente ¿Por qué? Porque estos dispositivos Por ejemplo En Estados Unidos Se venden como agua O sea Se venden como agua Tú las encuentras En cualquier tienda De videojuegos Y te lo venden Super super barato Entonces Esto hace que sea Muy fácil de conseguir Y al mismo tiempo Muy fácil de poder Hacer trampa Esa es una de las principales Razones por la cual Los jugadores de PC De cierta forma Odian a los de mando Porque no entienden Principalmente Cómo funciona El aim assist Ahora Yo como jugador De mouse Les digo algo Yo también Cuando juego con mouse Odio a los de mando Y ahora les voy a explicar Yo si entiendo El comportamiento Del aim assist Yo si entiendo Cuando una persona Me mata Porque lleva mierda Y también entiendo Cuando una persona Me mata Porque es muy bueno O porque en verdad Le he metido Bastantes horas al juego Pero ¿Por qué me enojo? Me enojo Por lo siguiente Yo llevaba sin jugar Creo como 4 meses Control Y me puse a jugar Unos 1v1s Con un amigo Que es bastante bueno Es rango predatóra Es top mexicano Top latinoamericano De Apex Con control Y agarré el control Y jugando 1v1s Podía yo ganarle 1v1s A una persona Que es top predator Después de no haber jugado Yo como en 5 meses Control ¿Ok? Esto pudiera ser Principalmente Porque toda la vida He jugado control Esa puede ser Una principal posibilidad La segunda es Es que en campo de tiro El control Siempre tiene la ventaja Si el control Con el control Eres bueno Y puedes hacer Muchas cosas O estabas acostumbrado Al control Desde antes En automático Vas a hacer Bastante Bastante daño Porque la mayoría De los enfrentamientos En el campo de tiro Son a corta distancia Porque trackear A corta distancia Con control La verdad Es demasiado fácil Es muy fácil Y se los digo En muy buena onda Y no quiero que nadie Nadie se ofenda Trackear con control A corta distancia Es muy fácil Si tú eres control Y no trackeas bien A corta distancia Significa que Tienes que meterle Muchas más horas De práctica Al control Porque algo ahí Está mal Tu principal función Como jugador de control Es poder eliminar A los jugadores Que están a corta distancia O sea hacerles un desmadre Ok Pero Si ahora nos vamos A la parte De por qué yo odio A veces a los jugadores De control Quiero que utilicemos Esta estadística Principalmente Imaginemos que tenemos A dos jugadores De un jugador de mouse Y un jugador de control Y los dos jugadores Cuentan con la habilidad Idéntica Imagínense que Del 1 al 10 Los dos traen 10 de habilidad Tenemos a dos jugadores Muy buenos de control Y tenemos a dos jugadores Muy buenos De mouse Pongámoslo a jugar Un 1 contra 1 A los dos Yo sé Que a lo mejor Muchas personas van a decir No es que el mouse Es mejor Es que el control Es mejor Yo no estoy hablando De que periférico Es mejor Estoy hablando De dos jugadores Con la misma habilidad Jugando un 1 contra 1 Evidentemente Por estadística Ganaría El de control Les explico por qué No porque El corto alcance Sea la gran ventaja Del control Simplemente Dos jugadores Que tengan La misma habilidad Ganaría el jugador De control Les explico por qué Porque principalmente Al estar en la misma habilidad Y el control Sin tener la ayuda De apuntado Obviamente Esta ayuda de apuntado Sin ningún tipo de hack El control Al tener la ayuda De apuntado Ya Es superior Al mouse Y teclado Y esta es Por la cual Muchos 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 jugadores Profesionales De Apex Se quejan Porque es Juegas con control Yo juego con mouse Y si tenemos La misma habilidad Los dos disparando Apuntando Moviéndonos Desplazándonos Rotando Pensando Todo lo que tú quieras O que complementen El juego Al final de cuentas En un enfrentamiento Cara a cara Ganará el control Porque tiene este aim assist Tomando en cuenta Que los dos jugadores Son completamente iguales Entonces Muchos jugadores De mouse Se quejan Por esta razón Porque ya A un nivel competitivo Alto El que tengas Esa ayuda de apuntado Si hace una gran diferencia Para jugadores Normalitos Para jugadores Que están aprendiendo A jugar Para jugadores Que son un poquito Más casuales No hace una gran diferencia Tener un control Pero para un jugador Experimentado Si hace una diferencia El poder tener un control Ojo Que no estoy diciendo Que usar control Es fácil Usar control Es muy complicado El intentar Copiar mecánicas De mouse Con un control Con muchos menos botones Con mucha menos libertad Es complicado también Tiene su mérito Para la gente Que juega con control Pero Tomando en caso La misma estadística Que hicimos hace rato Ahora pongamos A dos jugadores Extremadamente malos Jugando al Apex Legends Uno con mouse Y uno con control ¿Ustedes quién creen Que ganarían Un uno contra uno? También Ganaría el jugador De control Porque al ser De la misma habilidad Y al apuntar De la misma forma O sea Tener el mismo aim Al final de cuentas El que va a tener Un poco más de ventaja Va a ser El que tiene La ayuda de apuntado Porque al ser De la misma habilidad Los dos Lo que hace la diferencia Es esta pequeña Ayuda de apuntado Como repetí Y como dije Al inicio del video La ayuda de apuntado Para jugadores de control Es necesaria El problema también Es el uso De tantos aparatos externos Para poder Literalmente Hackear el control Y poder tener Supuestamente Más ventajas O habilidades Sobre otros jugadores Porque al final de cuentas Son trampas Eso también está mal Otro punto importante Por lo cual Los jugadores De mouse Se enojan Contra los jugadores De control Es porque Las horas que tienes Que invertirle El control En entrenamiento Son menos Para trackear A corta distancia Que para trackear A mediana distancia A lo mejor Ustedes verán Partidas De jugadores Muy buenos Y dirán Uy como trackea Es buenísimo No hagamos O no pongamos De ejemplo A esos jugadores Hagámoslo un poco Más normal Yo como jugador De control Y como jugador De mouse Sinceramente Tuve que Practicar Mucho menos Tiempo Para poder Mejorar Mis enfrentamientos A corta distancia Con control Porque la verdad Agarro un control Y meto líneas De 150 180 Súper duras Después sin jugar control O sea ya hace mucho Que ya no juego control Y todavía sigo metiendo Esos daños Muy muy abismales Para poder hacerlo Con un mouse Literalmente O sea para poder meter Una línea de 100 Constante a jugadores O sea llevo 4 o 5 meses Jugando Y todavía no puedo Meter líneas constantes O sea a lo mejor Al primero le meto 150 170 Pero al segundo Ya no le meto Absolutamente nada de daño O sea son cosas Bastante locas Bastante Tremendas Y que muchos jugadores De PC se quejan por esto Porque el tiempo Que tienes Que practicar el control Para dominarlo Es mucho menor Que el tiempo que tienes Para practicar el mouse Y dominarlo Ok Cada quien es libre En Apex Legends De utilizar su periférico Y por algunas razones Los jugadores de mouse No se cambian al control Y por algunas razones Los jugadores de control No se cambian al mouse Yo si me cambio Porque tengo unos huevotes Pero Obviamente Todos sabemos Que cada periférico Tiene sus ventajas Y sus desventajas Si me preguntan a mi Que periférico es mejor Sinceramente Yo considero Que el crecimiento Con un periférico legal El crecimiento Que puedes tener Con mouse Es mucho mayor Al crecimiento Que puedes tener Con un control Considero que el control Te limita Hasta ciertos espacios Hasta ciertos puntos Les explico yo Cuando yo jugaba Control No es cierto que Jugaba muchas menos públicas Pero la verdad Es que sacar 4000 5000 de daño Me costaba un poquito Porque yo nada más Era jugador de ranks Pero desde que estoy Jugando mouse Sacar partidas Con mucho daño Se me hace Mucho más fácil Eso no significa Que el periférico Sea mucho más fácil De hecho Para mi El mouse A mi se me complica Bastante todavía A pesar de que Llevo bastante tiempo Y de que le meto Bastantes horas Al COVAX Y a programas De apuntado Porque yo Toda mi vida He jugado control Eso también No significa Que para otras personas El mouse Se les haga Completamente fácil Y a lo mejor Digan que El mouse Es muy fácil Y el control Es difícil Yo les doy Todo esto De acuerdo A mi perspectiva Y el punto principal Es aquí hablar De por qué Los jugadores De mouse Se quejan Tanto De los jugadores De control Entonces Yo si estoy De acuerdo Con la queja De jugadores De mouse Sobre jugadores De control Porque como les comentaba El tiempo que tienes Que practicar Con control Ya con mouse Para los enfrentamientos A corto alcance Es muy diferente O sea Si con control Practicas unas 100 horas Con mouse Necesitas unas 300 400 horas Para poder Intentar Igualarte Un control Ni siquiera Ni siquiera Igualarte Intentar Igualarte Un control Debido a que Por muy bueno que seas O por muchas horas Que le metas Al final de cuentas Eres humano Y como el mouse No tiene ningún tipo De ayuda Vas a fallar balas Pero como el control Si tiene tantitas ayudas O lo que es el aim Si es tantita O es mucha Digo eso depende De la perspectiva Pues evidentemente Una vez que ya Lo que es al objetivo Vas a poderle meter Una línea de 150 170 180 Entonces En cuanto a las quejas Yo considero Que son acertadas Que si es un dolor De huevos Matar a alguien De control Cuando tu eres mouse O que un jugador De control Te mate Cuando tu eres mouse Es un dolor de huevos Increíble Pero también considero Que no se puede decir Que los jugadores De control No tienen habilidad O que los jugadores De control Son Menos capaces Yo considero Que hay un más crecimiento Jugando con mouse Pero si considero Que el jugar con control Implica una dificultad Increíble también Así como Jugar con mouse También implica Una dificultad increíble Porque el argumento De muchas personas De controles Es que el mouse Tiene todo el brazo Para poder apuntar Claro En eso estás En todo lo cierto Todo el brazo Sirve para poder apuntar O para controlar El recoil Pero recuerda Que no es lo mismo Controlar el recoil A tener puntería Para matar a alguien Digo El control de recoil Es muy fácil Para mí Y lo he enseñado En streams Puedo controlarte El recoil Con un mouse Y con un control Sin ningún problema Pero ya al apuntarle A un objetivo Es completamente diferente Yo considero Que las quejas Son justificadas Pero También considero Que el jugar Con control Implica dedicarle También bastantes horas Y bastante tiempo Para poder ser bueno Déjame tu opinión Aquí abajo Con control de recoil Con control de recoil Con control de recoil Gracias por ver el video